Hola gente, ¿cómo están? Acá Luigi en un video nuevito, nuevito, nuevito. Y hago este video porque vi las noticias y... Sí señores, vuelve el evento por el cual empecé a subir videos a YouTube. Vuelve RunTiger, el evento de contrarreloj para conseguir a nada más y nada menos que a ese Hyuga verde que parece que es una bestia. No, no parece, es una bestia. Así que bueno, la verdad estoy contento porque esta clase de eventos son las que más me gustan a mí. Así que bueno, vi la noticia y dije voy a hacer un video. ¿Para qué? Porque les quería anunciar que a medida que arranca este evento, que es la partida del viernes, es este que viene ahora, o sea, este video lo voy a subir jueves probablemente. O sea que mañana va a ser el día que comience el evento, el evento de Hyuga. Y bueno, les quería anunciar que voy a... no sé si el viernes mismo o el fin de semana voy a estar haciendo algún que otro directo, tratando de pasar los distintos escenarios, distintos escenarios de contrarreloj que nos pongan. No sé si serán los mismos que la última vez, no lo sé. Yo tengo un video de cada uno de los escenarios del último contrarreloj de Hyuga. Ahí si quieren ir en el canal pueden ir a verlos. Y bueno, la idea es hacer un directo, ahí estar con ustedes, ir pasándolos, ir comentando las estrategias, ir rabiando un poco con el evento. Y bueno, qué sé yo, pasarla bien y tratar de hacer buenos tiempos. Así que bueno, eso es todo. Bueno, también la otra novedad es que ya sabrán, hay una ruleta nueva de tipo skill para los jugadores de pick-up, o sea, para todo lo que es verde. No sé, le han puesto una latente al Levin, en fin. Parece ser que está bueno el Levin, bastante bueno. Muy parecido al Brian Crawford, también verde, sus latentes, en definitiva. Pero bueno, ya saben, entonces. Este viernes voy a ver si hago directo el mismo viernes, o si hago un directo ya el sábado o el domingo, o los tres días, no sé. Un ratito así, en cada evento, probando distintos escenarios, y vamos a ver si conseguimos el mejor tiempo. Ojalá que se puedan sumar al directo. Voy a estar anunciándolo igual por las redes sociales, una o dos horas antes de transmitir en vivo. Así que bueno, gente, los espero. Vayan armándose de paciencia, porque muchos de los escenarios requieren paciencia. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos, porque entre el evento de Farmeo, este evento de Controleros, va a ser un caos todo. Así que bueno, eso es todo. Espero que... Espero, ¿cómo se llama? Espero poder verlos en los directos que voy a hacer de este evento. Un abrazo a todos. Espero que les haya gustado este mini anuncio. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.